Noticias veintidós Noticias veinticuatro, el noticiero de la gente, por supuesto a través del canal de YouTube, el canal es de Noticias veinticuatro. Allí ustedes pueden darnos suscribirse, darle un like y participan con nosotros y nos ayudan a crear contenido. Es completamente gratis y ustedes por supuesto aportan para que nosotros tengamos mayor posibilidades de contenido en la plataforma de YouTube. Nuestros teléfonos cero cuatro veinticuatro ocho nueve cuatro ocho nueve doce y participan con nosotros en el programa también a través del Twitter arroba de noticias veinticuatro al igual que Instagram y por supuesto en Telegram y el WhatsApp también lo pueden utilizar. Ya hoy arrancamos día lunes y tendremos hoy una conversación que le hicimos en la mañana con nuestro amigo Jesús Castillo, licenciado, periodista, abogado, constitucionalista. Vamos a hablar de algunos tópicos importantes que tienen que ver con el acontecer político del país. Así que pueden ustedes verlo pendiente. En la próxima parte lo tendremos para ustedes. Quería destacar por supuesto hoy comenzando la semana y para la gente que tiene que ver con la gente que tiene que ver con este con lo que la gente del intercable pues tengo información que mañana al parecer se va a restablecer el servicio de intercable para una vasta zona de la ciudad de Comaná que durante casi un mes pues no tenía la posibilidad de ver ninguna televisora y que por dañarse un equipo pues ahora al parecer según las autoridades de inter mañana volverán a ver su su programación lo que ustedes están viendo. Se perdieron muchas cosas, se perdieron muchas cosas, me imagino, las noveleras y los noveleros se perdieron muchas cosas. Hoy, esta semana, compartir con ustedes esta semana de flexibilización, de, mejor dicho, de cuarentena. Este, la ciudad como siempre abandonada, quizás algunos rasgos, algunas cositas importantes está haciendo pero pequeñas cosas y más que todo por descuido de las autoridades, rescatar el acantarillado que se lo han llevado y que de una u otra forma pues conllevan a poner la ciudad en peor estado. Aquí no se está respetando nada y hay que asumir responsabilidades, nuestras dirigentes, nuestros políticos, nuestras autoridades, tienen que tener la posibilidad de ponerle más amor y más cariño a la ciudad. Esto pues conlleva a la difícil situación que se viene presentando y que de una u otra forma pues conlleva a el abandono de la ciudad de Comaná. Como siempre, tengo algunas cositas por ahí que decirles, pero, 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 también se me dañó un poquito el teléfono porque nos envían los mensajes y no he tenido la oportunidad de repararlo. Pero, pero, vamos a estar pendiente si se puede hacer las cosas, este, bueno, aquí, no, no se va a poder hacer las cosas. Pero sí, le recuerdo a ustedes, nuestra línea telefónica 04248948912, participan con nosotros en el programa, utilicen el chat, utilicen el, la mensajería de texto en el Facebook, o también pueden ver el programa en el Facebook, Miki González, o también pueden ustedes verlo en denoticias24.com, que es nuestra, nuestro portal de noticias. Así que, pendiente. Por cierto, estaba viendo la fuente de Infobae, una agencia de Argentina, el fiscal general de la república, pidió detención a dos directivos, o dos personas que están haciendo, este, ¿qué les digo yo? Bueno, haciendo lo importante que tiene que ver con la empresa Sigo, defendiendo los intereses de Venezuela, según el fiscal, no es así, y le dieron auto de detención a estos dos. Este, es la noticia importante de ahora, también Panan, Panan Post, un medio de comunicación que ha sacado a la luz pública una cantidad de, de informaciones y de estudios de mucha corrupción. Habla también, se habla también de más de diez mil millones de dólares en banca suiza, tienen venezolanos enchufados con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Noticia que va en desarrollo, noticia que comienza a reventar en las redes sociales, se la estamos diciendo a ustedes en el día de hoy. Así que, por ese lado. Por otro lado, pues, destacar, este, se siguen hablando de muchas cosas que pueden estar pasando, que puede haber, este, una presión más para que el gobierno dé el visto bueno para unas elecciones generales. Algunos dicen que no, otros están bajo la línea de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de, también, de Canadá, del grupo de Lima, que están en esa línea, de lograr que estas elecciones, últimas elecciones, pues, no han contado con la legalidad, según lo que ellos ven y lo que han estudiado en este sentido. Por cierto, hablando con, hoy con nuestro amigo Jesús Castillo, lo hicimos en el estado de Marihuitar, el internet está fatal, hicimos sacar extractos importantes de esta conversación, pero estuvo muy, 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 muy lograda el mensaje que deja ahí nuestro amigo Jesús Castillo. Así que vamos a estar pendientes ya para conectarnos en el día de hoy con Jesús Castillo. Y recuerden, esto es su programa de todos los días, de lunes a viernes, ¿a partir de qué? A partir de las ocho de la noche por el canal de YouTube. No se lo pierdan, de noticias, el noticiero de la gente. Vamos a ir, ahí regresamos en breve, vamos a ir con nuestros patrocinantes, que por cierto, quiero recordarles, si usted quiere participar y también colaborar con el programa, lo pueden hacer, nos llaman a través del 0424-894-8912, y con muchísimo gusto también vamos a recibir que ustedes participen con nosotros en el programa, con su negocio, con su local comercial, y con muchísimo gusto pues lo vamos a agradecer. Su ayuda es muy importante, recuerden 0424-894-8912. Regresamos en breve, no sea parte, entramos en directo con la conversación que tuvimos con nuestro amigo Jesús Castillo, periodista y abogado. El sol sale por el este. Inversiones 8. Claro, Inversiones 8 soles tiene lo mejor en la feria todo el año, 365 días, con lo mejor en hortalizas, en legumbres, en las verduras y por supuesto en las frutas. Recuerden que estamos en un ambiente sumamente agradable, viver en general, y utilizamos todos los sistemas de pago. Estamos ubicados en la avenida Santa Rosa, cruce con Córdoba. Ahí está, el sol sale para todos, con la gente de 8 soles. Avenida Santa Rosa, diagonal a la Córdoba. Antiguo rico pollo, y la feria sale para todos. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de 30 años al servicio de la familia. Los 365 días del año, las 24 horas. Porque su tranquilidad nos interesa. Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga. En panadería y pastelería Mister Rito, ahora encontrarás mucho más para tu hogar. ¿Cómo? Sí, en su carnicería tendrás los cortes de las mejores carnes, charcutería y el pollo más grande. Además, alimentos nacionales e importados. Si vas a la playa, todo para compartir con amigos y familiares. Bebidas, mullers, cavas, carbón. Ven ya a Mister Ritos y recuerda, una gran variedad de dulces, postres, cachitos, pizzas y delicatenses para tu deleite. Además, del tradicional pan canilla. Avenida Humboldt, frente al centro comercial Hiper Galería. Panadería y pastelería Mister Rito. El programa del día de hoy tenemos de invitado al licenciado, doctorado, periodista, abogado, constitucionalista Jesús Castillo. Vamos a compartir con él porque este martes 19, el Movimiento del Socialismo Más, cumple 50 años cuando Teoro Pecoff y Pompeyo Márquez tuvieron la iniciativa en esa oportunidad y rompieron con los esquemas en la política venezolana. Jesús Castillo, él es presidente del partido Movimiento del Socialismo en la ciudad de Comaná. Gracias por estar y gracias por venir, Jesús. Me gustaría comenzar con esa experiencia que has tenido durante el MAS. Hacerle recordar a la gente lo que es el Movimiento del Socialismo. Bueno, gracias, Miki. Conocer la historia del MAS es un episodio muy inactivo con respecto a lo que es la democracia. El rostro humano produce en la Venezuela en 1971. 1971, 19, Pompeyo Márquez, Argelia Alaya, Freddy Muñoz y otros jóvenes que abrazaban la idea del marxismo-ledinismo, se dieron cuenta que este régimen tenía un carácter totalitario y comenzaron a abrir un debate importantísimo sobre una nueva forma del socialismo. A partir de los episodios terribles en Praga, en Checolováquia, el oro escribe un libro que se llama Checolováquia Socialismo como Problema, donde desnuda el carácter totalitario del Partido Comunista de la Unión de Surrey contra los movimientos democráticos de los países del este de ese momento. Así van haciendo el MAS, toda una cultura, toda una postura también que rompe con el marxismo-leninismo. Y el MAS entonces se abre hacia la sociedad venezolana con una propuesta que tiene que ver con un socialismo de carácter democrático. Imagina las fuerzas de los sectores sociales enmarcadas en la Venezuela petrolera, con un marco de desarrollo de la democracia participativa y entendiendo que el Estado no puede planificarlo todo. Tiene que entrar en juego las fuerzas productivas del mercado. Y es un socialismo que va a reivindicar la justicia, la solidaridad, la pertinencia a los derechos humanos. Es decir, el MAS se convierte entonces en una referencia fundamental y va a llamar a los sectores pensantes, intelectuales, a más de casa, trabajadores, luchadores, sindicales, para el modelo bipartidista que para ese entonces lo estaba hegemonizando Acción Democrática y COPEI. Y va a constituir una fuerza progresista, pero dentro precisamente de las fuerzas que desarrollan los procesos institucionales. Porque el MAS no va a apostar a la revolución, no va a apostar al golpe de Estado, sino que va a apostar a los propios mecanismos institucionales que ofrece la propia Constitución. Y en eso se va a notar en la búsqueda del voto como herramienta básica de estos procesos democráticos. Por eso el MAS va a nacer, adoptando las propias herramientas que ofrece el sistema democrático de la Venezuela. Así va a nacer el MAS y se va a abrir con el pasar del tiempo hacia procesos de innovación del modelo del sistema político venezolano. La realización política administrativa, a partir de 1989, el MAS va a tener una fuerza significativa en el Parlamento venezolano, Sucre, Aragua, el Zulia, el Tamacuro, y otras fuerzas emergentes en las alcaldías. De manera que el MAS va a configurar una fuerza política de socialismo con rojo humano, pero también de producción, de organizar y gobernar con la gente. Eso es el MAS. Hemos tenido a lo largo de estos 50 años muchos aciertos, también nos hemos equivocado. Hemos acompañado propuestas que después se han extorsionado en el tiempo. Una de ellas ha sido este llamado socialismo del siglo XXI, que más lo vino acompañando a partir de 1998 contra la hegemonía bipartidista. Este proyecto que encabezó Hugo Chávez en 1998 se extorsionó por la incorporación de grupos irregulares, por una fuerza armada prostituida, y el MAS se separó a los dos años del chavismo, y hoy intenta reconstruir el proceso de todos los sectores del país, mediante conciliación, por supuesto, utilizando el estilo de pesadilla que se llama chavismo o socialismo del siglo XXI. En eso estamos nosotros, Miki. Y diríamos que en estos 50 años se llama representar para nutrir la democracia con fuerza del país hacia un proyecto que nos permita salir, por supuesto, de esta terrible pesadilla que significa el madurismo, el chavismo o socialismo del siglo XXI. Dentro de todo esto, Jesús, me gustaría también, porque el MAS ha tenido muchas fracturas y han dolido mucho, porque ahí se han desprendido varios elementos que hacían importancia dentro de la organización política. Con esas experiencias, de esas fracturas, en este momento, Venezuela, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves el MAS? ¿Cómo ves cuando hay una fractura, no solamente en la oposición, sino también en el mismo chavismo, en el mismo madurismo? ¿Cómo lograr un entendimiento, una unión que pueda satisfacer a una cosa interesante que es lo que quiere la gente, vivir bien? Miki, tu pregunta es muy pertinente porque nosotros hemos venido configurando desde nuestro, igual que otras fuerzas, fue la coordinadora democrática, tú debes recordar, en el marco de salir y configurar una ruta democrática y electoral que nos permitiera avanzar significativamente para destronar a Hugo Chávez del poder de una manera constitucional. La coordinadora democrática evidenció fracturas internas y pudieron configurar y luego nos reabrimos, o sea, a una nueva plataforma, reinventamos la mesa de la unidad democrática que fue muy interesante ese proyecto. Sin embargo, nos dimos cuenta que la mesa de la unidad democrática polarizaba con el régimen vino Maduro e insistió en la tesis de la polarización entre izquierda y derecha, entre la llamada canalla y la mesa de la unidad democrática no internalizó. Indiscutiblemente le dio resultados muy negativos. Nosotros tuvimos que decirle a la mesa que era importante llamar a ese sector, pero no hubo entendimiento y tuvimos que definir en el 2012 en la Unión Nacional nuestra propia política. Tuvimos que mantener autonomía porque la mesa de la unidad se había convertido en una especie de partidos políticos y no le puso oído a muchos sectores que querían participar en el proceso democrático como los medios de comunicación, los sectores universitarios, los gremios profesionales. Es decir, la mesa se convirtió solamente en un grupo de partidos que se distribuye eso de manera que empezamos una campaña muy bonita, muy hermosa, en el 2015 en la Asamblea Nacional, de que había que hablar. Bueno, lamentablemente ese mensaje del MAS no tuvo eco. La gente no lo recogió, se impactó en la tesis de la mesa democrática, pero ya tú estás viendo que la mesa de la unidad democrática también se fracturó por desavenencias partidistas internas. Constituyeron entonces una especie de frente amplio o frente democrático que también fue la reedición de la mesa de la unidad democrática. Solamente tenían presencia los partidos políticos, no llamaron a la sociedad civil. En ese sentido, estamos viendo que a pesar de que ese frente o esa mesa de la unidad ganó las elecciones parlamentarias de manera aplastante, no supieron administrar su triunfo desde el Parlamento. ¿Qué quería el pueblo? El pueblo quería un Parlamento que se entendiera con el Ejecutivo a resolver los problemas urgentes de los venezolanos. Las colas, la falta de gas, la ineficiencia de los servicios públicos, el problema de la reactivación de él. El Parlamento Nacional comenzó a desafiar a Maduro desde la presidencia. Pensaron que con esa mayoría aplastante podían comerse y subestimaron a Maduro. Las situaciones terribles. Comenzaron a plantearse un plan de una salida adelantada llamando a una intervención militar del país. Y comenzaron a hacer alianzas con la administración de Trump. Y no pudieron entender que en política tú tienes que negociar. Me gusta o me gusta el adversario. Justamente, el elemento básico de la política, que la diferencia de la guerra es que en la guerra tú matas al adversario, al enemigo, con armas. Aquí no, aquí tú tienes que entenderte. Porque tú tienes un parlamento que es una fuerza fundamental. Lamentablemente, uno podría decir, bueno, pero es que con ladrones, con viciosos, uno no puede negociar. No, en política, las experiencias mundiales dicen que la negociación, en el buen sentido de la palabra, conlleva resultados muy positivos. Bueno, ahí tenemos entonces, Niki, que la famosa Fuerza Democrática, que se llamó Frente Amplio, solamente se convirtió en una voracidad política y llamaron a la extensión. ¿Qué ha pasado con la extensión? La extensión no ha sido favorable para el país. No ha sido favorable porque nosotros sabemos que este gobierno, o el oficialismo, tenía una base de apoyo máximo de un 28%, y si nosotros nos unificábamos y llamamos a todos los sectores del país a participar en las elecciones, no solamente parlamentarias, entonces queremos derrotar al gobierno. Y ahí están las situaciones. Llamaron a una consulta pública, que si bien es cierto, hay que respetarla, porque es un mecanismo que está consagrado en la Constitución, yo me animo a participar en la Constitución, un vinculante, no se le habló a la gente con mucha claridad, porque para que fuese vinculante, si uno se apega al artículo 70 de la Constitución, tenía que ser convocada por el CNE. Así está en la ley y en la propia Constitución, estimado. Entonces, bueno, generó una falsa expectativa. Hoy la gente está diciendo, ¿qué pasó con esa convocatoria a la consulta pública? Ahí están los resultados muy nefastos. La gente se siente cada vez más desconcertada y que es la lectura que tenemos que darle nosotros a todo este proceso. ¿Me guste o no me guste? La única forma de poder salir de este régimen es llamando a la unidad de los lados, no perdiendo esa cultura del voto, porque el voto es la única herramienta que tenemos. Pero dirán, bueno, hay garantías constitucionales, no podemos ganar con ese CNE que está vendido. Sí, dime. Bueno, te digo una cosa. Escucho, mire. Ajá, te digo una cosa. Esas situaciones de verdad han sido peculinosas y yo creo que tenemos que participar. Por supuesto, tenemos que exigir cada vez mayor transparencia al proceso electoral, garantías de mayor presencia en los centros electorales. Está apostando a eso. Pero para apostar a la electoral, tenemos que convencer a la gente de que es posible avanzar en democracia. Y para avanzar en democracia, no podemos abandonar los espacios políticos, compañeros. Los regalos de fuerza, de amarrar espacios electorales, también de gobernar a la gente. Claro, Jesús, me gustaría también, porque omites o lo pasas por debajo, unas decisiones que tomó el Ejecutivo en el año 2015, cuando el 23 de diciembre arman un Tribunal Supremo de Justicia ilegal. Esto significa que le quitaron la posibilidad de los 112 ser mayoría calificada de la Asamblea Nacional y que todavía se terminó el periodo de cinco años y no decidió nada el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí empezaron los problemas. Ojo, estás dándole todo a los partidos, a la oposición desde entonces. Pero tienes que ver también la capacidad que tiene del Tribunal Supremo de Justicia, la institución del Estado, que están a favor de este régimen. Entonces, hay que ser claro también en esto, porque la gente te dice, bueno, pero estás hablando de esto, que esto lo hicieron mal, que esto lo hicieron así. Yo creo que la oposición ha hecho muy mal en todas estas cosas. Pero también te digo que tú que eres constitucionalista sabes lo ilegal que fue la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente de la República, porque si así es legal, entonces cualquiera, cualquier presidente que llega, todos van a buscar tener una constitución, una constitución a favor de ellos. Entonces hay que respetar a nuestra carta magna. Vamos a separar dos cosas, ¿no? Uno es la Asamblea Constituyente que convocó Maduro, que indiscutiblemente tuvo vicios en la convocatoria. El solo hecho de que no se cumplieron algunos criterios en la convocatoria, porque el presidente de la República, es bueno decirlo, tiene facultades constitucionales para convocar una Asamblea Constituyente. Esa no es la discusión de fondo. Yo en eso estoy de acuerdo con algunos constitucionalistas. O sea, el gran problema es la forma o los criterios o las bases que se establecieron para su convocatoria. Eso ya es irri, que está en la defensa jurídica. Pero el problema es sobre la Asamblea Nacional que ganó la oposición en el 2015 y sobre el papel del Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el otro elemento que creo que tenemos que desmenizarlo con muchos criterios jurídicos y políticos. Cuando la Asamblea Nacional es ganada en el 2015 por la oposición, el chavismo, a través del subpresidente de ese momento que tenía que frenar el 5 de enero del 2016, Diosdado Cabello, llaman a una sesión extraordinaria y convocan a una sesión y nombran a un TCJ, a unos magistrados, que le van a dar viso de hegemonía al chavismo. ¿Qué tenía que hacer la oposición el 5 de enero del 2016? Intelando la Asamblea Nacional. Tenía que, en principio, derogar esa designación híbrida de magistrados. Y eso hay que señalarlo con mucha responsabilidad ante la historia. Tenían que dejar sin efecto el nombramiento que hizo Diosdado Cabello de ese TCJ. Henry Ramos Alú y lo único que hizo fue un contaduro que lo iban a sacar en seis meses. Pero no llamaron a una sesión para dejar sin efecto esa decisión del TCJ. Y al no hacerlo, ese TCJ, que es una PSV, hizo lo que se le dio la... Entonces, no no decimos sino de quien le da el garrote. Hay que analizar bien las cosas y ponerle su... ¿Qué aspirábamos los venezolanos? Que fuera derogado esa decisión. Y se procediera a nombrar un comité de postulaciones como está establecido en la Constitución y en el Reglamento Interior y el Debate de la Asamblea Nacional. Un comité de postulación que pudiera designar. No ocurrió. Eso hay que decirlo ante el país. Pero, independientemente de eso, Miki, la oposición debió aprovechar la incorporación reciente en el año 2018 y 2019 del PSV, una fracción, porque esa comisión de postulación se instaló y la presidió un diputado de apellido Medina, militante de Primera Justicia. se hicieron la vista gorda desde el 2018 pasó el 2019 y no dieron ningún rector del CNE. No sé, hemos visto que ha habido una falta o una desidia o una omisión por parte de la oposición de hacer cambios importantes allí. Cuando se produjo la destitución de los diputados del Amazonas por parte de esa compañero, cuando uno es diputado tiene que hacer valer la oposición. Ahora, ¿qué pasa bajo esa confrontación? Bueno, yo también impongo mi criterio, tengo que imponerlo, porque si no lo, si yo no hago valer que tengo fuerza, ¿qué debe hacer la oposición? Haber llamado al pueblo venezolano a concentrarse en el hemiciclo e instalar un gobierno de emergencia allí, tenía que hacerlo también. Jugaron con, jugaron bajo el supuesto mecanismo del ladrón y el inocente. Entonces, en política uno puede jugar eso también le pasó. Yo digo estas cosas porque pareciera que dejamos pasar elementos en el debate. Por ejemplo, eso ocurrió también con Guaidó. En el mundo de transición, elecciones libres y lo que se llama hacer nosotros los opositores. Yo acompañé a Guaidó, lo seguí acompañando, pero no hizo lo que queríamos los venezolanos, que se sintiera su poder de transición. Cuando tú eres presidente interino, hermano, mostrar fuerza, hegemonizar, independientemente que el chavismo genere a ti confrontación, tú tienes que llamar al pueblo a concentración y hacer un esfuerzo de que tú dominas y hegemonizar el poder. Eso no ocurrió. Entonces, bueno, tenemos que también entender que el chavismo ha sido más importante de la estrategia. Si nosotros convencemos y le decimos a la gente, mira, acompáñanos y seguimos avanzando, nosotros, la historia política de Venezuela hubiese sido otra. Eso hay que decirlo con mucha claridad. La oposición sencillamente se convirtió bravuconar discurso y no constituyó. No fue manejando elementos jurídicos ni tampoco de movilización popular para poder hacerle frente a la forma bestial, terrible que el chavismo vino construyendo desde su propio, desde su propia hegemonía comunicativa. y fue el punto de que el propio chavismo no pudo producir ninguna constitución. No, sencillamente fue un parapeto allí para contratar a la oposición. ¿Qué pudo haber hecho la oposición sencillamente para resumir? Bueno, construir espacios de organización comunitaria para la gente tener un debate. Sencillamente se quedó una política comunicacional discursiva de polarizar con el gobierno para los combates electorales. No lo hizo y ahí están las consecuencias de esa terrible y errática decisión de la oposición. De esa oposición, porque también hay otra oposición que hay que decirle a una oposición que ha venido hablándole al país que ha sido satanizada, se le ha dicho que es alacrán, que tiene acuerdos con eso. Eso es parte del debate. El político tiene que asumir las cosas. Los que sí no podemos nosotros esconder que en la condición que cada cinco años haya elecciones parlamentarias, que cada cuatro años haya elecciones de gobernadores, que cada cuatro años haya elecciones de alcaldes y tenemos que prepararnos para eso. Con un CNE vendido, parcializado, como sea, porque la política no se abandona, hermano, independientemente de lo que pasa. Claro, tienes tus razones en ese sentido, pero dentro de lo que significa la política de Venezuela y de todo lo que tiene el poder que tiene el gobierno, pues significa que también cuando tú consultas a la gente, ya no cree en el gobierno, no cree en esas peleas estériles que tiene la oposición. Si vamos al caso, te estás hablando de alacranes, que lo llaman alacranes, bueno, que es un debate, bueno, si será un debate o no será debate, pero ustedes como partido que se presentaron en esta contienda no levantan vuelo, no levantaron unión, ustedes que eran más pocos, más pequeños, no pudieron tener una unión, que va a decir ustedes a una buena Venezuela, un 80% que quiere cambio, van a venir ustedes a decir, esta es la vía de votar por votar, entonces hay que tener el peso político del voto que es muy importante, hay que rescatar el peso político, hay que rescatar las instituciones, eso es importante. Bueno, mira, nosotros reconocemos dentro del MAS que no le presentamos al país en estas elecciones parlamentarias una señal de unidad, eso es correcto lo que tú estás asignando, pero sabes muy bien que no es fácil llegar a acuerdos supremos, nosotros nos planteamos dentro de la mesa del diálogo nacional construir referencias unitarias en todos los estados, lamentablemente privaron algunos intereses y es verdad, lo reconocemos, sin embargo, entendimos que había que ir a ese proceso electoral y a cualquier otro que venga y vamos a ir a cualquier proceso electoral que se plantee, nosotros estamos convencidos que este gobierno no tiene mayoría y estamos convencidos que ahora hay sectores que llamaron a la atención que entendieron que se equivocaron también, así como nosotros nos equivocamos, se dieron cuenta que esa consulta pública no llegó a nada y que hoy están deshojando las margaritas y están evaluando la posibilidad de participar en las elecciones de gobernadores y de alcaldes y yo creo que eso es valido y son bienvenidos a configurar una gran plataforma unitaria, pero vamos a hablar clarito al país, la unidad no se decreta, la unidad se construye y se construye con actores, aquí es un problema de la credibilidad del dirigente político, por ejemplo, yo puedo salvar a Timoteo Zambrano, que era una mala señal ir separados, hicimos el esfuerzo hasta última hora, no fue posible, se iba a montar una cuestión aparte allí, le dijimos, mira compañero, vamos a presentarle al país otros actores que no sean de partido político, no fue posible, bueno, estuvimos en Sucre que tuvimos que ser un aliado importante porque había que competir en buena ley y no solo era era un suicidio, sin embargo, recurso de amparo ante el PSJ porque la adjudicación, a pesar de la dispersión de votos, no es posible que el PSUV obteniendo 63%, se haya quedado con más del 90% de los escaños parlamentarios y es un problema que privilegiar el principio de representación proporcional de los votos. Entonces, lo que hizo fue la sobre representación de la minoría, el país nos agarró unos escaños que no le corresponde que deben ser para otros partidos políticos como el MAS, como el movimiento ecológico, etcétera, etcétera, o sea, que nosotros podemos llegar con esta votación en el parlamentario, debemos tener cerca de el parlamento y eso no es posible de acción democrática, esperanza por el cambio, cambiemos, y primero Venezuela y Voluntad Popular no quisieron acompañar el recurso del amparo del MAS, no quisieron acompañar porque es un gran problema que tenemos, que existe todavía cierta cultura sectaria y tenemos que combatir esas cosas y por eso tenemos que ser a que nos hagamos la culpa, nosotros estamos reconociendo nuestro error ante la historia, lo estamos reconociendo que fue un error, repito, y separado de esas parlamentarias, pero también los abstencionistas tienen que reconocer el error de convocar una consulta pública que no era vinculante, eso hay que decirlo, y si no reconocemos los errores, nos estamos siendo sinceros ante el pueblo venezolano, vamos a pasar una página y vamos a tratar de crear una unidad que nos llegue a puertos seguros, pero hay que convencer de que hay que votar, Niki, hay que votar porque ese PSJ, ese CNE y todos los demás poderes públicos sabemos que están con el PSUV, son parcializados, pero el PSUV juega a la expresión de la oposición, impulsa una cultura del miedo, del terror, pero en el fondo lo que está es la tensión, porque el PSUV juega a la tensión también, ¿por qué juega a la tensión? porque sabe que como no tiene mayoría, si la oposición completa es derrotado ese PSUV y no hay trampa que valga, van a seguir existiendo trampas, pero en la medida en que nosotros nos mantengamos unidos, fortalecidos, con unas elecciones como sean de gobernador y alcaldes, nosotros vamos a provocar que estamos convencidos de que Maduro seguirá, de eso no queda la menor duda estimado Miki y ustedes que nos están viendo por este prestigioso programa. Oye, Jesús, me gustaría, no está muy bien la comunicación, pero haremos esfuerzo para que se entienda un poquito las cosas, no, pero dentro de todo esto, ¿por qué ustedes, los partidos que estuvieron presentes en las elecciones, que han estado presentes en todas las elecciones, como tú mismo lo dices, que van a seguir votando? Aceptaron que el Tribunal Supremo de Justicia diera unas medidas para cambiar la directiva de los partidos políticos, ustedes no dijeron nada, no protestaron, entonces eso significa que ustedes estaban también en ese rol de apoyar lo que diga. Otra cosa, el Consejo Nacional Electoral aumentó en 100 los diputados, ¿a quién consultó? ¿Cómo fue eso? Y ustedes se quedaron callados, eso es lo que también la gente que ve, nosotros como gente que no somos de ningún partido político, lo vemos de esa manera. Ahora, ahí alcahuetería, ¿qué pasó con ustedes? Ah, porque a ti no te tocaron, o sea, no me importa, que le quiten a Acción Democrática, que le quiten a Voluntad Popular su directiva, y que pongan a otro, para mí no es importante, porque estás hablando de sectarismo, entonces ahí vienen porque no hay unión y no va a haber unión cuando se desprendan de esas cosas negativas que tienen los miembros de los partidos políticos. Mira, yo creo que no sería justo, entiendo tu rol como entrevistador, no sería justo hacer este tipo de preguntas en el marco de una visión, porque no es verdad que nos quedamos callados. El MAS, si tú revisas la prensa nacional, el MAS, estoy hablando por el MAS, yo no voy a hablar por otro partido, voy a hablar como presidente del MAS en el reino comandante. Nosotros, Jesús Castillo, Jesús Castillo y el MAS, Felipe Mujica, según que son los voceros nacionales, expresaron en las distintas ruedas de prensa su rechazo a esas pretensiones del PSUV a través del TSJ de invadir el funcionamiento interno de los partidos políticos, llámese Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. Lo hemos dicho, lo dijimos. Ahora, ¿qué está pasando? Yo quiero que en esto seamos muy claros. A mí me gusta ser muy claros en el discurso o no me gusta andar con medias tintas. El problema de Acción Democrática fue un problema interno entre Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos Alú, porque ese partido es bueno recordar que no participó en varios procesos electorales en la Asamblea Nacional. La ley orgánica de procesos electorales señala taxativamente que los partidos tienen que participar en dos oportunidades, en procesos presidenciales y parlamentarios. Acción Democrática se venía absteniendo en algunos procesos parlamentarios. Acuérdate que con Falcón no participó en las elecciones presidenciales y eso hay que dejarlo muy claro. Allí hubo un viso. También había un problema interno porque Acción Democrática desde hace mucho tiempo no producía elecciones internas para renovar sus autoridades. Eso fue un cierre para solicitar ante la ala electoral del TCJ que se pronunciara sobre las elecciones internas de Acción Democrática. ¿Qué hizo el TCJ? Bueno, nombró una Junta a JOC y me imagino que Acción Democrática establecerá los mecanismos internos para hacer procesos electorales. No que fue un secuestro de la democrática porque Bernabé Gutiérrez no voy a decir ahora cualquier abstencionista que Bernabé Gutiérrez es pesubista. Bernabé Gutiérrez ha acompañado a generar más de 20 años en Acción Democrática en Acción Democrática en Acción Democrática independientemente que esté hoy entendiéndose con el oficialismo. Es un problema interno de ADE es como dice el refrán popular la culpa no es del ciego sino de quien le da el garrote. Es decir el problema de ADE lo tienen que hacer los ADE ahora yo no tengo culpa con el tema de Acción Democrática en un problema en una punta interna haya solicitado al TCJ que es un arma del PSUV y ahí el PSUV se aprovechó y intervino no al partido político utilizó al TCJ para dispersar más a la oposición lo mismo ocurrió con Primero Justicia y Malomiki eso hay que dejarlo en el nanar y entonces fuera Primero Justicia no hace elecciones internas ¿por qué no ocurrió eso con el MAS? porque el MAS hace cuatro años renovó sus autoridades se escudó jurídicamente recuerda aquella vez cuando el caso de Podemos cuando estaba Didalco Bolívar y Mael García que querían agarrar siglas del MAS el MAS fue intervenido brutamente por el TCJ eso es porque tú eres un buen comunicador social y está actualizado y qué pasó si Felipe Mujica en su condición de secretario y presidente del partido del MAS intervinieron y nuevamente las siglas le fueron devueltas al MAS es decir el MAS a partir de esa experiencia se fue cuidando se fue cuidando y fue haciendo elecciones que establece la ley orgánica de procesos electorales pero yo le pregunto a los partidos abstencionistas le pregunto a Ramos Alú le pregunto a Tomás Guadipa le pregunto a Leopoldo López si ellos han hecho elecciones internas en esos partidos eso hay que decir sobre el pueblo venezolano el MAS se ha cuidado de eso y este año que le toque elecciones internas vamos a hacer elecciones para renovar las autoridades del MAS no podemos ver las cosas de un solo lado tenemos que verlo de manera justa muy transparente porque la intervención de esos partidos fue el producto de que no hicieron elecciones internas y entonces este CJ que está al servicio del PSUV aprovechó la papita para que los partidos no hayan cumplido los procesos internos hayan irrespetado el reglamento perdón la ley orgánica de procesos electorales el MAS se ha venido cuidando de eso y repito ante la opinión pública este año 2021 en su 50 aniversario el MAS va a renovar sus autoridades porque le toca renovar sus autoridades vamos a unas elecciones internas o vamos a ir a consenso dentro del partido en este partido y cuidarnos de cualquier intervención judicial que puede establecer el TSJ tal como le ocurrió lamentablemente acción de democracia y a voluntad popular bueno Jesús me gustaría es interesante la conversación que un poquito algunos audios se van pero vamos a tratar de buscarlo para que se entienda todo porque es interesante la conversación que tengo contigo pero yo quisiera que tú me preguntaras como preguntarte como turista como persona con esos estudios importantes que te debes a tu profesión sobre todas las cosas me gustaría yo preguntarte si es verdad o es mentira no lo conozco y quiero preguntarte a ti si para hacer unas elecciones internas de una fundación de una organización de un colegio tienen que autorizarlo el Consejo Nacional Electoral ¿por qué te lo digo? porque los oye pero se me cayó la la volví a agarrar ajá ok se fue y vino pero bueno lo que te quiero decir el colegio médico no ha renovado no ha renovado sus autoridades porque el Consejo Nacional Electoral no le ha dado el no le ha dado el visto bueno a esta situación tienes que esperar las organizaciones todo lo que tenga que ver con con elecciones en su directiva en la buena pro del Consejo Nacional Electoral te pregunto para entender todo esto lo que me estás hablando si bueno mira dos cosas bien interesantes lo que tú preguntas porque por un lado la renovación de los gremios profesionales de los colegios el colegio de periodistas tiene casi diez años que no renueva sus autoridades no porque no quiera hacerlo sino porque el CNE le ha puesto obstáculos tengo entendido en conversaciones que el Niro con el que este año viene la renovación de los gremios y de las universidades nosotros en las universidades no hemos podido hacer elecciones rectorales precisamente por esa situación porque el CNE ahora controla las elecciones gremiales y también de co-gobierno y de las instituciones y de los organismos descentralizados eso es importante ¿no? pero este año se está vislumbrando que eso se produzca de acuerdo a conversaciones que se han sostenido con Leonardo Morales vicepresidente del CNE sobre los partidos políticos que es el otro elemento hay como bien se sabe Acción Democrática tiene una junta que está llamada igual va a ocurrir con Primera Justicia igual debe ocurrir con Voluntad Popular Primera Justicia tiene un caso muy particular porque Primera Justicia está congelado la tarjeta pero debe haberse un pronunciamiento porque Leonardo Morales vicepresidente está anunciando que los partidos van a renovarse este año deben hacerlo lo que pasa es que ahorita están constituyendo el cronograma perdón el cronograma electoral para el 2021 sobre elecciones de gobernadores o alcaldes aún tenemos una imprecisión sobre si van las elecciones de gobernadores o van las elecciones de alcaldes sobre eso Miki te puedo decir que hay que esperar que sea el propio directorio del CNE que se pronuncie y estamos a la espera en el MAS en el caso concreto de que sea así porque nosotros estamos nombrando una comisión electoral en el partido para que eso se produjo pero repito eso está de espera de que el CNE este año en el primer trimestre del año de aquí hasta marzo haga un pronunciamiento oficial obligado a hacerlo por ti y es una realidad tú que fuiste candidato en una oportunidad al Consejo Municipal de Comaná tienes que entender independientemente en tu condición de independiente que son los partidos los que tienen la potestad de postular candidatos entonces cuál es la lectura que yo quiero que se pueda internalizar en este programa en el día de hoy es que la sociedad civil tiene que tener músculos organizarse y luchar para que sus aspiraciones puedan ser escuchadas por las organizaciones partidistas porque son los partidos quienes postulan a menos que uno tenga capacidad de registrar un movimiento regional etcétera etcétera pero en este momento el CNE está poniendo muchas trabas el CNE pone muchas trampas y obstáculos para que eso no se pueda llevar a cabo entonces tenemos que utilizar a los partidos políticos los partidos políticos tienen que ponerle oído a esa realidad porque el liderazgo ya no descansa los partidos políticos descansa repito eso hay gente buena como gente mala eso en el que hay gente valiosa calentosa como también gente mala como en la oposición pero los partidos tienen que renovarse esa es una realidad y esa es una gran oportunidad para que aquellos líderes puedan meterse en cualquier partido político a desarrollar lo que siempre han soñado y hacer de los partidos un verdadero referente ético y por supuesto un mecanismo de aglutinamiento de los intereses colectivo de la bola bueno Jesús ya en la parte final me gustaría que invitaras a los actos que tienen ustedes para mañana que son 50 años del movimiento al socialismo muchísimas gracias Miki bueno el MAS a nivel nacional como ya se sabe tiene producto de la pandemia va a ser una conferencia de prensa en la sede nacional en Caracas en Las Palmas va a hacerlo con los periodistas algunos amigos va a ver ahí un brindis tiene periodistas le enviamos a los distintos medios de comunicación de la región del país la identificación de la plataforma Zoom para que puedan interactuar con Felipe Mujica y Segundo Meléndez que van a presentar un documento en el estado Sucre particularmente en Cumaná nosotros vamos a tener una vamos a picar una torta una pequeño compartir con las fuerzas democráticas en la sede donde está Soluciones ahí en la avenida al lado de la bomba la bomba del elevado cerca a partir de las 9 de la mañana vamos a hacer una visión en algunos municipios en el caso de Mariguita tú y yo ahorita me encuentro en Mariguita vamos a hacer unas actividades una misa de acción de grasa una actividad es que le vamos a presentar Miki al país un momento donde estamos reconociendo nuestros errores históricos con 50 años también los aciertos y estamos convocando a la unidad de todos los venezolanos aquí no se trata del MAS aquí se trata de un referente del país de ese país que está padeciendo una grave crisis económica de ese país que está buscando cambios significativos y a ese país que tenemos nosotros que pararle y tenemos que unificar la fuerza de cara repito a las elecciones regionales sean de gobernadores y alcaldes porque lo que no podemos nosotros es perder las esperanzas y perder los espacios en el MAS no estamos descartando ninguna salida la negociación es posible un gobierno de emergencia nacional de transición que está planteado en la administración de Biden con la comunidad europea con Rusia con China dentro de lo que es el gran mosaico internacional está planteado y el MAS está dispuesto a que los sectores políticos podamos conversar y finalmente también estamos planteando en ese documento aniversario del MAS que el gobierno designe un consejo económico de consenso de todos los factores de la oposición como del gobierno que define un plan económico para reactivar la economía en Venezuela eso está planteado estamos planteando que se decrete el efectivo como una dependencia federal y que se empiece a repoblar ese territorio que ha estado abandonado por muchos años el gran reto que tenemos por delante es la gran unidad de los venezolanos incluso y tenemos que desprendernos de sectarismo de megalomanía de intereses particulares de mestizades y contribuir a la gran unión de los venezolanos a la reconciliación de este pueblo para poder avanzar hacia mejores niveles y calidad de vida de los venezolanos bueno muchas gracias Jesús Castillo gracias a ti por haber compartido vamos a mejorarlo pronto volvemos a conversar contigo hay muchos temas que siguen allí en la palestra y que siguen en lo que quiere la gente que entender qué es lo que está pasando en Venezuela yo creo que tú eres un protagonista muy importante y tus conocimientos para darle claridad a mucha gente que está en duda de la parte política en este país así que vamos a tratar de acomodar más las cosas de que salga mejor más bonito y podamos tener pronto otra conversación contigo porque nos interesa que la gente se entere de tu forma de pensar y de la claridad con que tú hablas es muy importante en estos momentos necesitamos claridad necesitamos mucho optimismo y eso es lo que influye y eso es lo que emana en tu conversación en el día de hoy gracias por haber compartido con nosotros el programa será hasta la próxima y será mañana a las 8 de la noche volveremos con de noticias a través de nuestro canal de youtube de noticias 24 en la ley global media a nombre de ser pre faragua su mano amiga panadería y pastelería mister rito presentaron de noticias el noticiero de la gente con mickey gonzález más 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 las más Gracias por ver el video.